Buenos días con todos. El tema que vamos a tratar ahora es lo que es cuidados paliativos en oncopediatría. En esta exposición vamos a hablar de la definición de los cuidados paliativos los objetivos, los conceptos claves y qué experiencia tenemos acá en el INE. Y lo que queremos saber es más o menos ustedes qué piensan cuando hablamos de cuidados paliativos. ¿Tienen alguna palabra en especial que se les ocurre? ¿Alguna quiere intervenir y decir qué es lo que piensan cuando se les ocurre? Yo empiezo. Cuando pienso en cuidados paliativos lo primero que se me viene a la mente de repente es dolor. Ustedes chicos, chicas, ¿qué piensan? ¿Alguna palabra? Progresión. Muerte. Calidad de vida. Entonces, pero al inicio como ustedes más o menos han ido pensando, llanto, llanto, o sea, cuidados paliativos más o menos lo expresamos así, ¿no? Pensamos en dolor, llanto, sufrimiento, que ya es algo incurable, enfermedad terminal, pena, abandono, tristeza, rendirse, ira, desesperanza, desahuciado, ya el final, y como por ahí dijeron, la muerte. Eso es lo que se nos viene, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando te dicen, bueno, ¿sabes qué? Te vas a encargar a este paciente, ya está entrando a cuidados paliativos. No es lo que todos o la gran mayoría de nosotros pensamos. Pero realmente es esto lo que es cuidados paliativos? Y ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué son realmente los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos están definidos por la OMS, que se van a encargar de cuidados para prevenir, identificar y tratar el sufrimiento. Este es el concepto de cuidados paliativos. Acá no dice que es un paciente terminal, que es un paciente que va a morir, que es un paciente que está desahuciado. Lo que dicen los cuidados paliativos es esto, prevenir, identificar y tratar del sufrimiento. ¿De quién? Pues del niño con una enfermedad severa, eso sí. También la familia, porque los incluye. Y del equipo que lo cuida, o sea, de todos nosotros que estamos involucrados. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan con el conocimiento. Los cuidados paliativos no es solo la muerte o vísperas de la muerte. Entonces, los cuidados paliativos lo que va a hacer es reconfortar y dar apoyo al niño y a su familia, no es solo el paciente. Cuando un niño está gravemente enfermo, cada integrante de la familia se va a ver afectado de un modo diferente. ¿Quién de nosotros de repente no ha tenido un paciente delicado, grave, o que te digan, bueno, tiene tal enfermedad? Y definitivamente involucra a todos. O sea, no es solo el niño, como un adulto, que uno pensará solo en el adulto, ¿no? Sino que involucra a toda la familia. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Ya vimos, son aquellas cosas que hacemos para aliviar los síntomas y malestar que pueda sentir el niño, al igual que el estrés que una enfermedad grave puede causar a la familia y reconfortar en cualquier fase de la enfermedad. Porque ya lo vimos que esto no es el final de la vida. Entonces, esto es lo más importante. Los cuidados paliativos deben darse en cualquier etapa de la enfermedad. O sea, que puede usarse desde el inicio, ¿no? Y se puede aplicar, como ya vimos, al inicio. Entonces, son apropiados en cualquier etapa y se puede dar junto al tratamiento del cáncer. Y es que, de repente, eso es lo que nosotros, o muchos médicos, tampoco no lo tenemos incluido en nuestro chip. Decimos, bueno, ¿sabes qué? Pacientes adultos, ya no hay nada que hacer, según ellos, que vaya el cuidado paliativo. Pero no, el cuidado paliativo puede darse acompañado del tratamiento oncológico. Tanto en adultos como en niños. Obviamente, para mejorar la calidad de vida del paciente, como dijeron antes, ¿no? Que era uno de los propósitos de tener cuidados paliativos. Entonces, esos cuidados paliativos van a aliviar el dolor y otros síntomas. O sea, no es solo dolor. Hay otros síntomas que se presentan, como náuseas, como ya lo dijeron, vómitos, estreñimiento, y obviamente dolor es uno de los síntomas más característicos. Pero también es importante porque hay que brindar un apoyo emocional y social. Le escucharon, creo, al psicólogo, ¿no? Todo lo que involucra lo que son los cuidados, según un niño oncológico en este caso. Y definitivamente el trabajo es multidisciplinario. O sea, no es solo de una persona o del médico de cuidados paliativos, sino que tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a trabajar en cuidados paliativos? Tenemos definitivamente los que son los servicios principales, tanto del médico, enfermera y del trabajo psicosocial, pero también hay cosas que nos van a ayudar, como la parte espiritual, la papillanía, el tratamiento de terapias, terapias de desarrollo, terapias de los niños, excesivas, coordinar el duelo, porque nosotros debemos actuar también posterior a si el paciente fallece, ¿no? Y todos los servicios que nos van a ayudar. Y es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados, pero tenemos tratamientos complementarios que podrían ayudar al niño, ¿no? Que también lo podríamos tener, ¿no? Y esa es una lámina donde vemos el rol de todas las personas que trabajan en cuidados paliativos, desde médicos, enfermeras, terapistas, o sea, es todo un equipo. O sea, no como nosotros por ahí que pensamos, bueno, ya va la unidad de cuidados paliativos. No, es todo un equipo que trabaja. No solo en ellos, también en otros países tenemos padres, que es un parte del cuidado paliativo para otros padres, ¿no? El soporte emocional que les puede dar a ellos. ¿Y cuál es la realidad del niño con cáncer? O sea, ¿por qué es importante? Ya vimos el sufrimiento, sí, o sea, tiene cáncer. Pero ¿por qué es importante? Porque el niño con cáncer no solo tiene cáncer. El niño puede llegar a una depresión. Acuérdense que, y a menos que en estos tipos de servicios como el que tenemos acá, se hospitalizan muchas veces sin su padre, ¿no? A partir de los siete años suben al séptimo piso y se quedan hospitalizados y duermen sin acompañamiento de los padres. ¿Cuántas de acá son mamás y dejarían que su hijo de siete años duerma solo? O otras personas. Es muy difícil afrontar eso. Y el niño entra en una depresión. De repente no es una depresión como la que nos toman los adultos, ¿no? Pero sí, lo puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Entonces el niño tiene depresión. Pero también va a tener agotamiento. Tanto el cáncer como la quimioterapia agota al niño, ¿no? Y sufre ese agotamiento. Y es algo que muchas veces al médico, al menos simplemente, no le da la importancia que se debiera, pero es un síntoma que nosotros podemos ayudar y tratar. O sea, dolor, acuérdense que el dolor oncológico existe, pero aparte hay un dolor especial, ¿no? Que es, por ejemplo, el dolor por pinchazo de agujas. Y acá todas las chicas, ustedes, chicos, ponen vías, ¿no? En otros países ya hay métodos para mejorar el dolor por pinchazo. O sea, ¿por qué el niño tiene que sufrir, aparte del dolor, aparte de la quimioterapia, que le duela para que le pongan una vía? En otros países eso ya no hay. O sea, ya se hacen métodos para mejorar el dolor por pinchazo, ¿no? Si bien nosotros tenemos interesado, no, hay que ponerle una vía, o sea, está bien, vamos con el tratamiento oncológico, vamos con todo, el niño no está vía. Pero no debemos agregar otro sufrimiento más al niño. Entonces hay medidas, ¿no? Como medidas locales, el uso que ya hemos mejorado bastante, el uso del corp, todas esas cosas, ¿no? Para también la toma de muestras, tristeza, obviamente, por la separación, también el ayunamiento, lo vemos muchos en adolescentes, ¿no? Los padres te dicen, oye, no me quiere ni hablar el niño, ¿no? El niño adolescente es muy, muy difícil de tratar. Entonces tú, todos estos problemas los va a tener un niño con cáncer. Pero no solo es el niño, también está el contexto de la familia. Definitivamente que te digan que tu niño tiene un cáncer y tiene un riesgo de muerte, es un estrés y una ansiedad múltiple, con desmandas terribles, porque muchas veces nuestros pacientes vienen de provincia, tienen que dejar todo para venir acá a Lima, dejar trabajo, dejar otros hijos, el estrés de los otros hermanos, que uno no sabe cómo va en el colegio, o si va bien o va mal, prácticamente uno como madre siente que lo está abandonando al otro para ayudarlo, y nosotros nos enfocamos solo en el niño enfermo y le decimos, no, pero hay que manejar, tu niño tiene riesgo de muerte, pero no le damos el apoyo muchas veces, o el apoyo emocional, o de repente el apoyo también social, para que ver cómo queda la familia, que está quedando, ¿no? Y obviamente hay un alto grado de insurtenimiento, las mamás llegan a la consulta y le dicen, ya ustedes mismos, bueno, no sé, está bien mi hijo, no está bien, se va a sanar, se va a curar, ¿no? Y obviamente lo que es el equilibrio de las esperanzas, están con temores, todo es un estrés, no van a poder saber si van a poder sobrevivir a esto. Entonces también el contexto de la familia es importante, y nosotros no debemos dejarlos de lado. Entonces como vimos, los cuidados paliativos, ya sabemos qué es identificar, prevenir y tratar el sufrimiento, y va a englobar los cuidados al final de la vida. Entonces, los cuidados paliativos no es sólo los cuidados al final de la vida, engloba todo, pero una gran parte se evoca a los cuidados al final de la vida. Y obviamente este es la, digamos, el camino que sigue la enfermedad, y vamos a ir viendo cómo es que aplicamos los cuidados paliativos desde el inicio, ¿no? Desde que un niño está saludable hasta que se puede fallecer en el tiempo, y en un primer momento podemos ver que manejar lo que es dolor y síntomas del inicio, desde el diagnóstico, colaboración y comunicación con el equipo de salud, para ayudar a los padres a afrontar este diagnóstico. En una segunda etapa igual, siempre, en todo momento, ayudar con los síntomas, pero ya coordinar lo que son los cuidados, cómo va a ser el tratamiento, ya comienza a haber el duelo por la pérdida del niño sano, ¿no? Y hay que ver cómo va toda la familia y cómo va a afrontar. Acuérdense que son enfermedades que duran muchas veces tres años, un año, hospitalizados están bastante tiempo, y esto también se aplica a lo que es trasplante, ¿no? Y cuando va avanzando, podemos tener picos de mejoría, o el niño se pone muy mal, y hay que evitar bastante el confort, y hay que hablar con los padres y ver qué es lo que sigue en el camino, ¿no? O sea, ya hay que presentarlo, o sea, el paciente se está mal, se está poniendo delicado, hay que conversar ellos qué es lo que quieren, cómo vamos a afrontar esto, que muchas veces lo hacen, ¿no? Acuérdense que son ustedes las que están 24 horas con el niño. Y acá viene, ¿no? Ya cuando estamos afrontando ya un deterioro más progresivo, ya hay que facilitar, muchas veces hay que preguntarle al niño, al niño adolescente muchas veces te dice qué es lo que quiere, y nosotros, o los padres, a veces nos encarnizamos con el niño, ¿no? Decimos, es que no, hay que seguir, hay que seguir, pero el niño sabe cómo está su cuerpo, el niño puede sentir y te puede decir, mira, yo no quiero más, podemos usar tratamiento bioborario, todo eso hay que conversarlo. El niño adolescente es un niño especial, ¿no? Que todavía no es niño y adulto, pero puede tomar decisiones, es importante hablar de eso con la familia. Hay muchos casos, bueno, no sé si han visto algunas películas, donde pasa esto, ¿no? La última fue la de Cameron Díaz, ¿no? Donde se encarnizaba con el tratamiento de su niña, que tenía una leuceña propiedocítica, tanto así que tuvo otra hija para tratar de salvarla, pero ya el adolescente había hecho hasta acá, no más, ¿no? Entonces es importante conversarlo con los padres, con los niños, ¿no? Y definitivamente cuando ya está a vísperas de la muerte, todo lo que son las planificaciones y los cuidados que puede tener el niño, toma de decisiones respecto a su situación, que es muy difícil para los padres muchas veces afrontar eso, y en la gran mayoría, sobre todo en pacientes oncológicos, somos los médicos o el personal de salud que decimos, ¿no? Mira, es recuperable, ¿no? En ese sentido, pero es importante conversar bastante con los padres, diciéndoles cómo van las cosas, ¿no? Lastimosamente en oncología pediátrica el desenlace muchas veces puede ser muy abrupto, no son pacientes a veces que se ponen mal y están mal una semana, ¿no? De la noche a la mañana puede venir el niño por emergencia y ponerse mal y realmente tener un desenlace fatal, pero es importante saber y manejar eso, ¿no? ¿Cómo hemos sido en el INE? Hemos hecho hace poco un estudio, de cómo, qué pacientes han entrado en cuidados paliativos, qué pacientes han estado en la unidad. No tenemos una unidad de cuidados paliativos pediatricos en sí, recién la estamos formando, pero sí lo que estamos viendo qué pacientes tenemos. En un año hemos tenido 142 pacientes que empezaron a la unidad de cuidados paliativos, siendo la mayoría niños con una edad promedio de 9 años, somos un hospital de referencia, pero casi la mitad, más de la mitad era de Lima, el resto de provincia, y bueno, los diagnósticos más frecuentes de los niños que entraron a cuidados paliativos fue la leucemia, los tumores cerebrales y luego los sarcomas, como si es sarcoma, rato y retino, y esto va en relación a la cantidad de diagnósticos que tenemos de niños, ¿no? Me refiero a que la leucemia es el cáncer más frecuente que se presenta en niños y por lo tanto son la gran mayoría que entraron a cuidados paliativos. Y el tratamiento que recibieron estos niños fue desde quimioterapia, cirugía o radioterapia. Y aquí hay un punto muy importante y eso también debemos incidir, que casi un 20% de los niños que ingresaron a cuidados paliativos, en este caso terminales, habían sido pacientes que habían abandonado tratamiento, o sea que habían tenido un chance de curarse, pero por el abandono, por múltiples causas, entran a cuidados paliativos terminales. Entonces es un punto donde debemos incidir para mejorar bastante esto. Definitivamente el dolor es lo que más se presenta en los pacientes, un 71% de estos pacientes presenta dolor, pero hay otras cosas que presentan como impurexia, fatiga, náuseas, en buen porcentaje de los niños, y que muchas veces nosotros no le hacemos caso, ¿no? Pero la mamá sí te dice, niño, no come, y es una preocupación bastante para los padres, ¿no? Tratamiento, bueno, el dolor somático y neuropático fue lo que se presentó y en algunos casos recibieron un tratamiento metronómico. El medicamento que más usamos acá en nuestra institución ha sido el tramal, seguido de la morfina, ¿no? Y para manejo de síntomas neuropáticos, tenemos la mentirilina con la gabapentina. Es importante ahí agarrar un punto, que es en cuanto a la morfina. Muchos tenemos, no manejamos mucho lo que es de repente los opioides, pero tienen que saber que ya según los últimos estudios, la OMS antes teníamos la escala del dolor, ¿no? Que ahí eran tres pasos. El tratamiento del dolor leve, que lo usaban con imunofeno y paracetamol, el tratamiento de dolor moderado, que lo usaban con el proclamal, el tratamiento del dolor severo. Pero ahora la OMS ha cambiado eso. La OMS solo ha puesto dos pasos. O es dolor leve, o es dolor moderado y severo. Dolor leve sigue siendo el uso de paracetamol con imunofeno, pero para el tratamiento del dolor moderado o severo, ellos ponen de primera intención el uso de morfina. Así que no tengamos miedo de usar la morfina. La idea es que el niño no debe presentar dolor, no debe sufrir, ¿no? Obviamente hay dolores mucho más complicados, donde van a tener que usar otro tipo de medicamentos, que tenemos casos complicados. Pero una de las cosas que debemos quitarnos de la cabeza es que la morfina no se usa para pacientes solo terminales, porque a veces nosotros también le podemos transmitir eso. Ya la mamá o los familiares vienen con patrón, ¿no? Diciendo, no, que si te están poniendo morfina es porque mi hijo ya se va a morir. Y eso no es cierto. Eso hay que insistir bastante, ¿no? Y hacerle saber a los padres que no es cierto. Que lo más importante es armar del dolor, después se le pueda retirar. No es cierto que el paciente se va a mover adicto, que la morfina alta, 12, lo va a matar. Eso no ocurre en niños, ¿no? Entonces es importante saber eso. Obviamente nuestros pacientes paliativos fallecieron ya un buen porcentaje. Y otra cosa importante que vimos es que el 53% falleció acá en el INE, pero el otro 47% no sabemos dónde falleció. Puede haber fallecido en su casa, no fallecieron acá, fallecieron en su casa. En su provincia, en un hospital. Entonces no se sabe realmente qué fue de estos niños, si pudimos ayudarlos o no, si recibieron realmente un tipo de calidad de vida al final de su vida. O sea, casi la mitad de nuestros pacientes los tenemos perdidos. Por eso que es importante que estamos luchando con la creación de nuestra unidad de cuidados paliativos pediátricos. Bueno, y la sobrevida simplemente con el tratamiento metronómico no había realmente cambiado en nada. Entonces, para que nos acordemos, mitos y leyendas, ¿los cuidados paliativos es renunciar a la esperanza? No es cierto. ¿El niño debe tener una enfermedad terminal o estar al final de la vida? Ya saben que no. ¿Solo es para niños con cáncer? No. La gran mayoría de niños que reciben cuidados paliativos son niños no oncológicos. Pero obviamente los oncológicos también. ¿Debe abandonar tratamiento? No. Puede ir a la par. ¿Debe también abandonar al equipo oncológico? Tampoco, ¿no? Y eso es lo que a veces piensan los papás, ¿no? Yo te mando a la unidad de cuidados paliativos y ya nunca más te ven pediatra. No, no es cierto. ¿Debe cambiar de lugar la hospitalización? No, puede estar con nosotros integrados. Si es que inicia cuidados paliativos va a fallecer antes, no es cierto, ¿no? Todos requieren cuidados en la casa, no necesariamente, y dar por fin a causa paro respiratorio o acelera la muerte, no es cierto. Entonces, ¿se acuerdan del primer cuadro que teníamos? Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de cuidados paliativos? ¿Qué palabras se les ocurre? A mí se les ocurre calidez. ¿Alguna palabra? Cuidado integral. ¿Alguna otra palabra? Cuidado humanizado. Conforto. Calidad de vida total, ¿no? Entonces, definitivamente, alivio, porque ya sienten los familiares o los padres que están acompañados, ya un bienestar para el niño, unión, trabajo en equipo, acompañamiento, protección, bienestar, superación, calma, ya paz. Muchas palabras ya más positivas que nos deben hacer pensar en los cuidados paliativos, calidad de vida y amor. Es lo que debemos brindarle a nuestros niños. Próximamente, como dijimos, ya nosotros nos hemos reunido, tenemos padres de niños que han fallecido y que están prestos a ayudarnos, a hablar con otros padres, porque no es lo mismo que yo hable con un padre, que uno no ha pasado esta experiencia, que padres que han pasado por esta experiencia puedan hablar con ellos, se están formando este grupo de padres. Bueno, somos el equipo de cuidados paliativos, la doctora Irma Ortiz, la doctora Roxana Morales, quienes hablan, hemos ido a capacitarnos y esperemos que se pueda formar pronto nuestra unidad vica, vida con calidad para nuestros niños y quería desearles una feliz semana a las enfermeras. Esta semana es el día, es la semana internacional de la enfermería y acá dice gracias por ayudar a nuestros pacientes con dolor. Que es la Asociación Internacional del Dome, Dolores, les deseamos tener una feliz de la enfermería. Gracias.